No es en ningún momento que el grupo no haya aceptado la llegada de él, porque creo que independientemente de quien esté en la selección, creo que cada quien tiene que hacer su trabajo, independientemente seas amigo de él o no seas amigo de él, están vistiendo la misma camiseta, tienen que pelear por el mismo objetivo, y bueno, si cada quien piensa de esa manera, creo que no hay ningún problema. Yo vi al grupo unido en todo momento, vi al grupo que siempre estuvo tranquilo, en ningún momento vi un jugador que estuviera hablando a la espalda de otro, incómodo por la llegada de él, y creo que lo más importante es que, pues, él ha entendido que tiene una oportunidad de oro, y es un poco entendible, creo que el hecho de viajar tantas horas para llegar y vestir los colores de la selección, creo que tiene que tener uno, la verdad, ese sentimiento único por la selección para hacerlo, y él lo está haciendo, y el hecho de llegar a la selección y no tener los minutos esperados, creo que cualquiera lo puede incomodar, más cuando él viene siendo el habitual en el once del profe. Sí, bueno, creo que es algo que ya viene prácticamente calcado en nuestro país, en nuestra selección, en nuestro fútbol. Creo que no respetamos un proceso a largo plazo, simplemente queremos resultados a corto plazo, sin tener todas las herramientas para lograr los objetivos y cumplirlos. Creo que no es un momento para pensar en, voy a quitar al entrenador por lo que está pasando, es un momento para dar las herramientas que necesita el equipo para poder cumplir los objetivos, pero si no lo hacemos, creo que caemos en el mismo error de siempre. Sacarse de un proceso, venir con una idea de un entrenador, entrar a otra, a lo mejor vienen otros compañeros, se van unos compañeros, vienen otros, o sea, es, como te digo, es un cambio que marca diferencia y que, bueno, al final de todo viene a afectar y no viene a beneficiar a nadie. Gracias. 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 Gracias.